Buenos Días Gracias Mi estimada Astrid, buenos días, bienvenido, un gusto, un placer que estés por acá Buenos días amigos y amigas, televidentes de Canal 12 Gracias por invitarme a este precioso y valioso espacio de salud mental, de psicología Y de aprender a mejorar nuestra calidad de vida en el día a día, ¿verdad? Así es Vamos a hablar del tema de la adicción al celular, adicción al celular, ¿qué es un adicto al celular? Vamos a aplicar primero la palabra adicción Y tiene que ver o implica el uso, abuso y dependencia de cualquier sustancia, objeto o persona, ¿verdad? Correcto Entonces, en este caso a los celulares sería a todo aparato electrónico que tenga que ver con un medio, con una telecomunicación En este sentido, el celular es el principal factor de afectación a nuestras relaciones Familiares, sociales, matrimoniales, de pareja, madre-hijo, etcétera, etcétera Porque se ha descubierto que de la edad de los 18 años, 20 años aproximadamente, a los 45 años Existe casi ya un 85% de personas en estas edades que tienen en grado leve, moderado o grave adicción al celular Entonces, tenemos que tomarnos en serio esta situación Tomarnos en serio significa darnos cuenta si estamos teniendo nosotros las siguientes señales Y voy a comenzar a explicar cuáles serían las señales de una adicción al celular Número uno, priorizamos las conversaciones por teléfono que la vida real Es decir, que las personas que tenemos a nuestro alrededor Comenzamos a dedicarle más de 4 a 5 horas al día al teléfono Que se yo, redes sociales, TikTok, a estar frente al teléfono 4 a 5 horas máximo Hay personas que pasan 8 horas y no se como, ¿verdad? Así es Hay tres, perdés la calidad de sueño, comenzás a perder el apetito, comenzás a dormir mal y a tener insomnio Esa es otra tercera señal, debido al celular Cuarta señal, comenzamos a tener problemas en las relaciones Porque hay personas que te exigen atención, ¿verdad? Sí, tenemos que salir Entonces, cuando vos estás dependiente de tu celular Comenzás a tener dificultades en las relaciones interpersonales en general Y esto nos lleva a una afectación tercera Que es la parte de la socialización La otra afectación y la otra señal es Cuando la persona comienza a evadir sus problemas O a evadir las situaciones cotidianas Deja de hacer sus cosas normales Sus hábitos de higiene Sus hábitos de limpieza Sus hábitos generales Por estar con el celular Y generalmente, otra afectación es la salud física Comenzás a tener sedentarismo Estás sentado, estás acostado Únicamente viendo el teléfono Perdes tu actividad física Perdes tus actividades sociales Perdes las relaciones interpersonales Que podrían ser importantes en tu vida Pero que no le estás dando la importancia Porque estás conectado con otras personas En otro lugar Y que están haciendo en otra realidad Pegadas al celular O sea, vamos a entender De que vos puedas hacer perfectamente un sondeo Te vas a un restaurante Sea cual sea Te sentás Y vos te das cuenta Que la mayoría de las personas Están con un teléfono en mano Y en vez de estar practicando No buscan ese tiempo De tener una plática De relacionarse Y pueden decir mucho Es que son familias Son esposos Sí, pero si lo hacen ahí ¿Cómo será en la casa? Va a ser peor En otras palabras Se ha perdido el hábito de plática Hemos perjudicado nuestro lenguaje Porque ya no queremos ni hablar Porque todos lo queremos hacer por texto Sea Whatsapp Sea una plataforma Perdón Una red social Pero también decías algo muy interesante Muchos por cuestiones laborales Pueden pasar dentro de un teléfono Involucrado Pero hay un tiempo de trabajo O sea De tal hora a tal hora Saliendo de ese tiempo de trabajo Teóricamente esta persona Debe estar cansada Aburrida Sofocada De ver un teléfono No debería tocarlo Si ya comienza a tocarlo Es porque obviamente Ya tiene una adicción a esto ¿Cómo cambiar esta forma? Porque yo me ponía a rir Porque dije Gracias a Dios Porque yo debería Teóricamente trabajar con el teléfono Por mi trabajo Por mi rubro Pero yo no Además me meto la computadora Y queda encendido Y el teléfono Ayer viendo Con mi esposo Yo solo me paso En el tiempo del teléfono Que dice ¿Cuánto le ocupaba? Dos horas y cinco minutos Me decía De los cuales Ese fue el promedio de la semana Y una hora Tengo que estar todo el día conectado Porque estoy en vivo acá Y tengo que estar una hora conectado En otras palabras Yo por mi cuenta Solo miro una hora Al día Al día Y es por cuestiones laborales No es porque estoy Me doy igual Pero ¿Cómo podemos cambiar? Que hay otras personas Y más muchos adolescentes Hablamos de sistema herida De que estos creen Que es su vida Hemos visto Como hay adolescentes Que en Estados Unidos Hay un caso Ahorita que se ve Hace unos meses Un chavalo Asesinó a su docente Porque le quitó el teléfono En España Pasó lo mismo O sea Esto se ha vuelto Una enfermedad ¿Cómo se puede cambiar esto? Y la dependencia Y el abuso Para llegar al punto De que tenemos que hacer Para poder controlar Esta adicción Porque una persona Y te voy a decir Una persona que padece Una adicción Al celular Puede tener Una crisis ansiosa Un ataque de pánico Un ataque de ira Y salirse del control Porque alguien Te quitó tu celular O porque se fue Al internet O porque te regañaron Por el teléfono Y vas a tener Una gran discusión O un gran conflicto Por eso Es porque ya Ha escalado A niveles De extrema dependencia Del teléfono Pero no es el teléfono El problema El problema es La satisfacción inmediata O la respuesta inmediata Que te dan Las redes sociales Que te den TikTok Y que te dan Otras aplicaciones Que comienzan A generar Un sistema De respuesta inmediata A tu cerebro Entonces ¿Cuál es el problema Mayor de esta dependencia A los celulares? Es que el adolescente Se está acostumbrando A recibir Respuestas inmediatas Y a una satisfacción Un premio inmediato A lo que generalmente Él espera Y que es la realidad Y esto Afecta en tres aspectos A los adolescentes Bueno De los adolescentes A los adultos jóvenes Que vienen ya Con estas dependencias Desarrollándolas Uno Baja tolerancia A la frustración Dos Dificultades En la comunicación Real De persona a persona Generalmente Estas personas Que tienen adicción A los celulares Todos los problemas Y todo lo que quieren decir Desde su corazón Hacia la otra persona Lo dicen por teléfono Es decir Ya no son capaces De decirte Disculpame De decirte Te quiero Te decirte Lo que sea Que sea necesario Hablarlo Todo lo resuelven Por teléfono Ahora te mandan un emoji Te mandan un emoji Te ponen una cosita Te hablan por teléfono Ya las conversaciones Difíciles Las conversaciones Que tienen que ser En persona Ya no se abordan Por En persona Se abordan por teléfono Y esa es una de las cosas Que tiene que enseñarse A los adolescentes A enfrentar Las situaciones reales De persona A persona Porque lo que está Haciendo la tecnología También Es crear una brecha En las conexiones Emocionales Sociales Y de comunicación De persona A persona ¿Qué quiere decir esto? Nos conecta a distancia Las tecnologías Nos conectan a distancia Pero nos alejan De la cercanía Nos alejan Ya viste Ya viste La parte paradójica De esto La parte paradójica De persona a persona Los que tenemos cerca Nos alejamos Y a los que tenemos lejos Nos acercamos En un ámbito Y en un aspecto Que no es real Muchacho Así Ni las redes sociales Ni el celular Es algo 100% real Recomendaciones A que nos queda Minuto Recomendaciones 10 recomendaciones Que tenemos que hacer Con nuestros adolescentes Y los adolescentes Y los jóvenes adultos Para Trabajarse Y evitar La adicción al celular Número uno Hacer una lista De prioridades De que realmente Es lo más importante En tu vida Ok Y verificar Si el teléfono Si las redes sociales En qué aspecto van O sea En qué lugar De tu vida están Si está en el top 3 Después de tu familia Después de tus estudios Y después de tu trabajo Preocúpate Dos Tenés que priorizar Las cosas Que son importantes Y después el teléfono Número dos Hacer actividad física Y tener una rutina diaria Mantener tus hábitos Saludables Alimentación Sueño Higiene Buen dormir Etcétera Etcétera Todos los hábitos Antes del teléfono Siempre priorizar Tu salud Mental y física Tercero Tercero Vamos a ver Primero Tenemos que Aprender A desconectarnos De todo aquello Que nos parece Gratificante Desconectarnos Significa Saber Y saber elegir Que hay cosas Que no nos gustan Y cosas que si nos gustan Y hay que hacerlas Es decir El teléfono Es un medio De satisfacción inmediata Posponer los estímulos De satisfacción Y aprender A ganarte las cosas Eso es importante Para padres Y para adolescentes No todo es rápido No todo es fácil Lo que es fácil Y rápido Se acaba fácil y rápido Dame dos más Para darle cinco A ver Una más O dos más Otra cosa más importante A los padres de familia Hay que exigirle A los jóvenes Ordenarse Primero en sus hábitos Cotidianos De arreglar su cuarto Que significa Colaboración En la casa Para después darle Autorización De utilizar Esa permisividad De darle el teléfono Más de cuatro horas No es apropiada Dejar el teléfono A un lado Cuando lleguen A la casa Cuando van a comer Con sus padres Cuando la persona Esté en una reunión Familiar Tratar de no usar Los teléfonos Primero porque Es una falta De respeto Al tiempo Y a la integridad De las demás personas Que están queriendo Compartir contigo ¿Verdad? Astrid Bueno yo creo que Hasta ahí Lo vamos a dar Por cuestiones Hay más Hay más Pero podemos seguir Lo vamos a seguir Lo vamos a darle Continuidad La próxima vez ¿Cómo te pueden contactar A nuestra media televisión? Bueno me pueden encontrar En redes sociales Como Astrid Abendaño Psicóloga y psicoterapeuta ¿Verdad? En mi página web Astrid Abendaño Psicóloga y psicoterapeuta Estoy en Altamira Tiendo de 8 a 5 de la tarde Escriban al 7726-7137 Y agenda tu cita Excelente Nos vamos a dar Una pausa Venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Canal12 www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal1202.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni Nicaragua